Una linda semana para todos donde quiera que estén, damos gracias a Dios porque comienza una nueva semana y el Señor ha dicho sí y amén, son las propuestas que traigo para ti. Imagínense que vivimos en los Estados Unidos y cuando nos devolvimos para Colombia me quedé sin visa y mi esposo igualmente y yo soñaba con volver a los Estados Unidos, dejamos pasar un tiempo, el tiempo prudente que tocaba pasar, 10 años y fuimos y pedimos la visa durante una, dos, tres veces y mi esposo dijo, Yuri ya no más, vamos tres veces pidiendo esa visa y no nos la dan y yo dije por favor, por favor, la cuarta te lo pido, vamos la cuarta y él dijo, bueno está bien, vamos la cuarta, pero le dije, pero esta vez yo voy a hablar y nos alistamos y todos salimos y cuando íbamos para la embajada dijimos, Señor danos una prueba de que sí nos van a dar la visa. Cuando levantamos la cabeza el arco iris estaba sobre el cielo y nos miramos y dijimos, es el pacto de Dios, sí nos la van a dar, así que yo voy a hablar esta vez y él dijo, listo, habla todo lo que quieras, Génesis capítulo 9 versículo 13 dice, he colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra, una promesa que él hizo y nunca la va a incumplir, por eso cuando vemos el arco iris en el cielo y decimos está lloviznando, está haciendo sol, va a salir el arco iris, es la promesa y el pacto de que Dios está con nosotros, pues entramos a la cita de la embajada y salió una embajadora, yo hablé con ella y expuse mi caso, gracias a la misericordia de Dios nos dieron la visa, estábamos felices de tener la visa y de ver que el pacto de Dios se había cumplido, el Señor ha hecho pactos para cada uno de nosotros, así como prometió no volver a terminar la tierra con agua, con diluvio, como lo hizo, él así lo ha hecho con nosotros, si él ha pactado algo contigo, lo cumplirá, créele al Señor porque él es poderoso y él está contigo y con toda tu familia, por eso damos gracias a Dios en esta hora y oro por ti ahí donde estás, declarando la presencia y la soberanía del Espíritu Santo sobre tu corazón, para que la fe, el creer esté sobre ti, de que Dios es un Dios de pactos, que cumple sus promesas, que cuando él ha dicho sí, es sí, y cuando él le ha dicho no, es no, pero que él tiene todo bajo control y ha decidido bendecirte junto con tu familia, por eso declaramos esta semana una semana súper bendecida, llena del favor de Dios, muchas bendiciones, no se les olvide nuestro retiro de mujeres que tenemos el 26 y 27 de agosto, las esperamos.